Regresa a la vida cultural Cienfueguera, un lugar que antaño vio nacer a la poetisa Clotilde del Carmen Rodríguez y luego acogió el centro mercantil de la ciudad. Bajo la tutela del proyecto de desarrollo local Ruta del Café Huamuaya, este espacio combina historia, cultura y tradición. Los visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar de una acogida aquí en el centro histórico de la ciudad, en el centro mercantil, pero tendrán una excursión también a la montaña con una amplia gama de atractivos interesantes en la montaña, como la visita a las plantaciones cafetaleras, todo el proceso del café en la montaña y allá tendrán otra acogida también en una casona, estilo vernáculo también, propia, típica de la montaña de la época colonial. Es decir, podrán disfrutar de todo un día la Ruta del Café. Asimismo, la iniciativa tiene un impacto directo en la comunidad en que se enclava, propiciando el intercambio sociocultural y el desarrollo del turismo. La investigación se potencia desde la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Ponen en funcionamiento toda una serie de articulaciones con diferentes actores económicos del territorio y se suma a un proyecto macro entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Gobierno Provincial de Cienfuegos. La articulación se refiere a la innovación, a la creación. Nuestro proyecto se considera un proyecto, se conceptualiza como un proyecto de industria cultural y creativa. Para ello tenemos cuatro funciones fundamentales dentro de él, que son los servicios culturales, los servicios gastronómicos, desde un café de la tercera ola, un café del conocimiento, tenemos un área de producción artesanal de café y una agencia de viajes. El diseño cultural también resulta variado, pues el sitio deviene sede del grupo musical Café Mezclado, donde además existen otros proyectos para resaltar las tradiciones más genuinas. Contemplamos la inserción dentro del programa de varias agrupaciones, siempre direccionado a la música tradicional cubana y al rescate, por supuesto, de todas las tradiciones, cienfuegueras y demás. En este inicio comenzamos incorporando solamente la agrupación Café Mezclado, que además es la anfitriona también del proyecto. Nos estamos presentando todos los viernes y sábados a partir de las 9 de la noche y los domingos en matiné a partir de las 5 de la tarde. La programación que tenemos diseñada, por supuesto, es mucho más ambiciosa y más abarcadora. Es así que el Café Centro Mercantil retoma sus actividades, homenaje a uno de los establecimientos gastronómicos de mayor prestancia en esta urbe desde el siglo XIX. Alien Armas Enríguez, no disur.